Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal Umex, me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy les traigo un video especial sobre esta serie que les prometí de los videos de la gema del despertar, vamos a empezar con la clase mutante, a quien deberías de darle esa gema del despertar de clase mutante y por qué, vamos a empezar con este primer personaje de la lista que es Arcángel, ahí pueden ver en que estrellas lo podemos encontrar, lo tenemos de 2 estrellas, 3 estrellas, 4 y 5, ahora hay que decirlo Arcángel ya de por si es un buen personaje, aún sin su habilidad singular despertada, su habilidad singular te va a permitir aplicar más cargas de elixir tóxico, este personaje va a generar hemorragia, envenenamiento y también combinado el elixir tóxico, así que no es un personaje en el que debas gastar una gema del despertar de clase, bueno, siguiendo con la lista tenemos a Bestia, Obviamente Bestia hasta el momento no es un personaje que genere mucho cambio en la batalla, así que tampoco deberías utilizar en el una gema del despertar de clase, Bishop es un buen personaje, tiene buen daño la verdad, si ustedes generan esas cargas energéticas y lanzan el segundo superataque, van a estar haciendo mucho daño, pero no es un personaje en el que yo me gastaría una gema del despertar de clase, Seguimos con Cable o Cable, este personaje tampoco se merece la gema del despertar de clase, la verdad es que se podría considerar hasta cierto punto un buen defensor por el acopio de poder que tiene, Y también su regeneración, pero no, tampoco utilizaría yo una gema del despertar de clase mutante en Cable, ahora vamos con Cíclope, es un personaje que hasta el momento tampoco es bueno en la batalla, no es que teniendo un Cíclope la vayas a romper en el juego, así que yo tampoco utilizaría una gema del despertar en Cíclope, Ahora Colosso, Colosso era un personaje que nadie tomaba en cuenta antes de su mejora, pero ahora es un gran personaje, si yo tuviera una gema del despertar de clase mutante y tuviera que utilizarla, y tuviera únicamente a Colosso, quizá la llegaría a utilizar, Colosso quizá se encontraría en el top 6, en el top 6 de los personajes mutantes en los que yo utilizaría una gema del despertar de clase, Deadpool tampoco, Deadpool es un personaje exclusivo, únicamente lo puedes conseguir en ciertas ofertas, pero tampoco utilizaría una gema del despertar de clase en él, Ahora, nos saltamos hasta dientes de sable, no es un mal personaje, de hecho de los mutantes es de los que tiene mejor regeneración, pero realmente no, no guerreros, tampoco este personaje se merece una gema del despertar de clase, Lo más destacado que tendría sería la hemorragia que causa, sus cargas de furia y su regeneración, pero no, tampoco la merece. Ahora Domino, Domino si es un personaje top, un personaje que la rompe en el juego, si tienes una gema del despertar de clase y tienes una Domino de 4, 5 o 6 estrellas, no dudes en utilizarla, Este personaje su habilidad singular se llama fallo crítico, lo que te va a estar generando golpes increíblemente fuertes, como puedes dar un golpe de 12.000 hasta un golpe de 20.000 con su habilidad que es fallo crítico. Ahora Emma Frost, Emma Frost no es una mala personaje, pero se desempeña mejor como defensora, si yo tuviera una gema del despertar de clase mutante, no la utilizaría en ella. Ahora vamos con Gambito, Gambito es un misterio, ¿y por qué van a decir que les digo que es un misterio? Bueno, porque este personaje va a recibir una mejora, ya lo confirmó Kabam, por ahí del mes de agosto o septiembre va a estar recibiendo esta mejora, pero hasta el momento yo les diría que no es un personaje en el que yo utilizaría una gema del despertar de clase mutante, tampoco se los recomiendo hasta el momento, quiero aclararlo. Ahora vamos con Iceman, con este hombre de hielo, que la verdad es que ya es bueno, aún sin su habilidad singular despertada. Es verdad, le va a ayudar, pero es un buen personaje sin su habilidad singular despertada, así que yo no gastaría una gema de clase mutante en Iceman. Ahora vamos con Chaos, Chaos por supuesto que sí, sí merece una gema del despertar de clase mutante. Esa amplificación del plasma le va a otorgar un daño increíble a este personaje mutante y lo vas a poder utilizar tanto para ataque como para defensa. De hecho en mi canal hay un video tutorial de él, de cómo utilizarlo, si gustan pueden verlo también y es un excelente personaje, él sí la merece. Magneto, también es un misterio hasta el momento, hasta el momento no te recomiendo que lo utilices en él, pero va a tener una mejora también este Magneto, ya está confirmado. Ahora vamos con Sunspot, este Mancha Solar, Mancha Solar te va a dar prestigio y claro que sí, se merece una gema del despertar de clase, de clase mutante. Obviamente este personaje sí la merece, te va a otorgar prestigio y también tiene un daño increíble, su segundo superataque es brutal. Ahora continuamos con Mister Siniestro. Mister Siniestro es un personaje que ya es bueno de por sí, sin su habilidad singular despertada, yo no gastaría en él una gema del despertar mutante. Lo más destacado de este personaje sería su regeneración, cuando tú atacas a Mister Siniestro con golpes críticos, ya sea con cualquier personaje va a estar regenerando su vida. Eso sería lo más destacado de Mister Siniestro. Ahora vamos con Namor o Neymor. Este personaje sí merece la gema del despertar de clase mutante, tiene buen prestigio, tiene buen daño y también si tú le llevas la singularidad al máximo, por ejemplo un Neymor de 5 estrellas con la habilidad singular hasta 200, pues va a ser prácticamente inmortal con esa armadura cinética. Sí, sí es un personaje que la merece. Y ahora vamos con el más destacado de todos diría yo y el que más la merece, Omega Red. Este personaje claro que merece la gema del despertar mutante, lo que le va a estar otorgando es que esas esporas van a cargar más rápido y también van a detonar mayor daño. De hecho va a activar su campo letal al inicio de la batalla. Este personaje sí merece la gema del despertar de clase mutante. Si tuvieras que pensarlo en quién ponérsela, pues sí, es verdad, Omega Red se encontraría en el primer puesto de los personajes mutantes a mi criterio. Y espero que si lo tienes no dudes en utilizarla. Ahora vamos a continuar, aquí vemos un listado de personajes que la verdad ya no son muy destacados. Aquí tenemos a Picara, no la merece. Tampoco Zylog, ni Nightcrawler, ni Tormenta, ninguno de ellos la merece. Vamos a saltarnos hasta los Wolverine. Bueno, de estos Wolverine, lo que yo les diría que la merece únicamente sería Wolverine Arma X. Pero este personaje es exclusivo, únicamente lo tienen ciertos guerreros que son leyendas y que me parece que completaron el abismo en cierto tiempo récord. Así que, bueno, él sí la merecería, pero si no, es muy complicado que lo obtengas, guerrero. Bueno, ahora vamos a hacer un top. Bueno, en el top número 1 se encuentra Omega Red. En el top número 2 yo pondría a Neymor. En el top número 3 yo pondría a Chaos o a Havok. En el top número 4 yo pondría a Domino. Y en el top número 5 pondría a Sunspot. Así que, guerreros, esa es mi lista de personajes que merecen la gema de clase mutante. Ahora, una gema del despertar genérica de los personajes mutantes, ¿quién la merecería? Pues sería Omega Red, Sunspot y Domino, a mi criterio. Así que, espero que esta información les haya servido. En la clase mutante hay muy buenos personajes. Espero que se encuentren muy bien, guerreros. Recuerden, nos faltan las siguientes clases de la gema del despertar y también les estaré trayendo ese video. Espero que se encuentren muy bien, hasta la próxima.